Mi nombre es Paula Palacio Morales, soy del territorio indígena Tainí, el Valle de la Estrella. Soy caveca del clan Tukwa y estudio antropología. El proyecto de Cazavalle es un proyecto para apoyo a las personas estudiantes indígenas. Acá venimos muchos estudiantes, no solamente de la Universidad de Costa Rica, sino de otras universidades. Es un espacio de apoyo para realizar las actividades académicas y también para compartir con otros estudiantes. Fue bastante difícil porque, bueno, otras costumbres tenía, mis tradiciones, dejar mi familia, el territorio. Y es un mundo totalmente distinto al que yo vivía. Y fue bastante difícil, pero gracias al apoyo de la red institucional para pueblos y territorios indígenas, fue un poco más fácil. Aquí estamos, UCR.